Si hace tu primera vez vuelta en ella, aquí, fuerte aplauso por tu primera vez Muchas gracias ¿Cómo se sienta a la gente? Un fuerte aplauso por la gente Las encaragas de Vicería del niño, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?